Pedro, muy buenas noches, información en vivo desde Chiclayo. Decenas de trabajadores de agroindustriales en el distrito de Olmos intentaron ingresar a la fuerza a la municipalidad del mencionado distrito. Esto en señal de protesta porque están exigiendo el desbloqueo de estas vías. Estos hechos se han realizado el día de hoy desde la municipalidad distrital de Olmos y ellos venían exigiendo que el alcalde Javier Roque pueda atendernos para que puedan hablar, conversar y de esta manera puedan durar la vía que desde hace dos semanas se encuentra bloqueada. Esta vía está bloqueada a la altura del caserío Las Norias y conduce al Valle Viejo del distrito. El motivo por el cual esta vía de acceso ha sido cerrada es porque hace 15 días aproximadamente Pedro se produjo un fatal accidente en el cual le costó la vida a dos personas. Este accidente fue entre un bus que traslada al personal de estas agroindustriales contra una mototaxi por lo cual la población exigió que la comuna pueda bloquear estas vías. De esta manera es como se acató esta vía porque es una vía que está totalmente intransitable y es por ello de que se ha tomado esta decisión. Pero lo que ha conllevado a que estos gran números de trabajadores de estas agroindustriales puedan realizar esa protesta, este plantón, ha sido de que ellos alegan de que son aproximadamente 10.000 trabajadores de estas empresas que han dejado de laborar porque los vehículos no pueden llegar hasta las empresas agroindustriales y otro grupo de 10.000 trabajadores estarían asistiendo a sus labores pero tienen que recorrer casi 8 horas más por día intransitable lo que ocasiona que estos vehículos no puedan llegar a tiempo a su centro de trabajo. Esta decisión ha sido tomada, reiteramos, Pedro, por el alcalde debido a que es una obra en la cual se viene realizando en conjunto con Reconstrucción por el Cambio para que puedan culminar la vía y de esta manera sea mucho más transitable y segura. En este caso hubo un momento tenso en el cual los manifestantes se enfrentaron con los efectivos policiales por lo cual un efectivo policial recibió, lo abofeteó una manifestante y en este caso tuvieron que tomar la fuerza de alguna manera para evitar mayores desmanes y que pueda llegar a mayores esta situación. Ellos han indicado a los manifestantes de que van a continuar con esta medida de protesta hasta que puedan tener una respuesta y una alternativa de solución, Pedro. Esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para Exitosa Informa Noel y Bracamonte.